jose jose for climate que es esto bueno es una cumbre de jóvenes jóvenes que nos quieren dar lecciones de cosas a los adultos bien esto es todo lo que escuchamos a nuestros líderes palabras bla 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 en la cumbre jose for climate la activista greta thunberg señaló a los líderes mundiales por sus promesas vacías boqui cuidado que ya sabes lo que pasa cuando rechazan a un loco de la escuela de pintura mejor le buscamos otro joven mejor mejor si algo que no tenga que ver con las bellas artes que eso suele acabar mal sabíais que mao era poeta también todo lo que tiene así que ver un poquito con la creatividad al final acaban pues fijaos mao que mató a no sé cuántos millones una locura muchísimas muchísimas gracias a info blogger por tu raid muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que venís a los infoblogger bueno a los fachers de infoblogger yo aquí ya no hago distinción todos fachers todos fachers y punto muchísimas gracias infoblogger y bueno pues chicos ahora justo acabáis de entrar cuando íbamos a hablar de nuestra queridísima amiga greta thunberg la niña preferida de occidente la preferida de todo el mundo todo el mundo le tiene cariño mentira estoy siendo sarcoástica ahora mismo vale nadie nadie que yo conozca ni por infolovers sois los infolovers fenomenal me encanta me encanta todos los que los la gente incluso progres o sea normalmente todo el mundo critica esta niña porque no debería de estar haciendo estas cosas debería de estar estudiando greta por favor vuelve a la universidad vuelve bueno si ya tendrás tendrías edad yo creo que ya para ir haciendo la pau o la evau perdón ya tienes edad de ir preparándote para la universidad déjate de tonterías deja de servir a esos mismos líderes que está criticando deja de servir de servirles a ellos para que nos suban los impuestos a los demás por favor deja de jodernos la vida greta que desde que apareciste ha habido una plaga a nivel mundial vale y ha habido desde que apareciste es todo mal greta desde que apareciste es todo mal ha habido también el atasque del barco este hace unos meses ha habido ahora hasta ya un volcán en la palma greta cállate cállate ya que es muy mal todo greta muy mal bueno greta habla con papel instalado de los árboles y habla de contaminación ojito dice yo la día y por ahí está el comentario ojito greta que de tú de ecologista más bien poco bueno y también os lo digo porque hay un vídeo circula bueno circulando es un vídeo en el que les hacían una entrevista a su familia en su casa y tenían unos sofás de le corbusier en la casa de piel de potro esos sofás y son verdaderos y son de los de verdad esos sofás están hechos con piel de potro vale y son además sofás que el más baratito de le corbusier pues no sé cuatro mil cinco mil seis mil euros ahí estaban ahí estaban en su casa los sofacitos de le corbusier ahí que eso solamente lo visto yo en la casa de gente de dinerito de gente así potente económicamente vale me encantaría tener uno por otro lado vale me encantan esos divanes de le corbusier me encantaría pero ella los tenía que puede ser de imitación porque hay muchas muchas marcas que lo imitan pero yo no lo vi muy de imitación cuando los vi vale bien vamos a ya sin más dilatación vamos a dilatación dilatación sé que lo digo mal pero lo digo adrede el planeta tierra está intentando exterminar a la humanidad por culpa de los progresos yo creo que sí yo creo que sí yo creo que le está les está saliendo un poco mal la jugada bueno vamos a ver la emergencia climática vale de de la que y aparte bueno preparaos para la bronca que esta os va a broncar ahora mismo o sea está esta niñata os va a broncar a todos prepara estáis preparados vais a recibir un rapapolvos infantiloide y totalmente carente de ningún tipo de sentido venga vamos a darle uy espérate que está muy muy bajito a ver vamos allá bla 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 chica eres carne de meme greta tamper eres carne de meme chica o sea el how dare you eso ha sido yo que sé yo creo que todavía no hay canal que no haya visto el how dare you he visto 500 millones de veces acaba de darnos otro meme vamos a ver el meme vale y mira la carita de loca que se le queda al final chica deja deja esa cara a greta por favor cara de si es que total total bueno venga vamos a ver qué es lo que dice si para total para echarnos las risas una vez y y y y y mira 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 qué cara de qué cara de 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 villano de cuento de disney o sea tiene cara de se me parece a espera se me parece a algún villano de disney tío se parece bastante a frollo la cara mira 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 esa cara no se parece como así cuadrada es un poquito como frollo fue portada del boge si miringitis y cuando fue portada del boge yo estuve ahí para comentarlo lo tenéis el vídeo en el canal secundario greta quejándose del cambio climático en la portada de boge muy grande es muy grande words words that sound great no el es buhonero de pinocho es la mis nariz boca torcida y gesto si el buhonero de pinocho es que la cara de la hermana de cenicienta también no han llevado a ninguna acción no claro que no greta no estamos ahí con la transición ecológica a todos los países todos los políticos dando el coñazo todos las comisiones de medio ambiente los impuestos a las empresas por las emisiones no 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 nos ha llevado a ninguna acción no para nada en españa no ha subido la luz un doscientos por cien greta no 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 han hecho nada solo jodernos a todas las personas que por desgracia tenemos que pagar las tonterías en las que se meten los políticos por entre otras cosas el discurso que tú sueltas no 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 eso no ha repercutido en nada hombre si seguimos todos viviendo de puta madre nada 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 tenemos que hacer un diálogo constructivo pero no habéis hecho nada eh no habéis hecho nada pero vamos a ver vamos a ver greta vamos a ver si en todos los países occidentales las emisiones de co2 han bajado y aún así hay un exceso o una sobre como se dice una un incremento perdón hay un incremento anual de las emisiones de co2 y los países occidentales o los países con las rentas per cápita más altas no son porque no te diriges a los países que están contaminando greta pregunto porque tenemos que pagar nosotros el pato si no estamos contaminando como contaminan otros países greta que pasa que no hay huevos o como o que como en la cosa greta es que si pobre niña como la utilizan yo pienso que ya ella ya ella está en el rollo yo creo que ella ya está en este rollo estos bits vienen a colación del comentario en un string tuyo en el cual decías que te reías con los chistes de gordos siendo tú gorda a mi parecer tú no estás gorda nada menos gordo estoy yo que tengo más tetas que mi prima para mí estás más buena que el pan por favor no me denuncies por aquí no me denuncies por acoso no hombre como te voy a denuncia por acoso muchas gracias no pero sí sí o sea estoy haciendo estoy haciendo por no estar gorda vale ya iré bajando el peso pero sí y de todas maneras no es porque esté gorda o sea yo como he sido obesa muy fuerte o sea obesa fuertemente tengo patente de corso para meterme con los gordos yo lo he sido lo siento puedo hacerlo lo hacía cuando estaba gorda no lo voy a hacer ahora vamos a ver pero vale muchas gracias muchísimas gracias como como te llaman metalero jugón muchas gracias te mando un besazo enorme los jóvenes de 190 países se reunieron con políticos para discutir las formas de abordar la emergencia climática pero tamber dijo que todo lo que esperaba eran más palabras mucha charla probablemente sea una reunión más bueno y qué quieres mi niña que hacemos a ver qué hacemos qué hacemos mi niña qué más podemos hacer dinos qué qué es lo que tú pretendes que hagamos que hagan los líderes cuántos impuestos crees que necesitan para para el cambio climático greta más todavía quieres más cuando si ahora mismo ya estamos en el 50 60 por ciento que quieres que la gente pague el 90 por ciento de lo que gana para que tú puedas hacer estas gilipollas secreta cuánto más quieres saber yo es que hay una cosa que me hace muchísima muchísima gracia esta gente no que 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 cree que todas estas soluciones pasan por por incrementar los impuestos todas estas que eso va a ser la solución de estos problemas que ellos dicen que hay siempre 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 la solución siempre es subir impuestos vale entonces es como yo quiero tener a una de estas personas delante para preguntarles qué parte de lo que yo gano necesitas tú para qué y para qué y justifícamelo o sea cuánto dinero de lo que yo gano tú necesitas y para qué greta dilo ya no vas a parar hasta que volvamos a la fase de cazadores barra recolectores mientras nos ves con satisfacción desde tu pisito lleno de placas solares tal cual tal cual pero es eso es eso cuánto dinero de lo que yo gano necesitas tú para qué todas estas personas que te defienden que hay que pagar los impuestos y es como bien lo necesitas para sanidad lo necesitas para educación lo necesitas para estas mierdas medioambientales o lo necesitas para mantener chiringuitos de género yo también haré mi propio movimiento ecologista y comunista a ver si me saca de pobre jaja yo también haré mi propio movimiento ecologista con casinos y con fursias en fin greta chica que no te vamos a dar más dinero que te calles ya greta que solamente bla 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 vamos a ponerla otra vez que me ha hecho mucha gracia esto el meme nuevo meme vale aquí está por aquí era y después la cara me encanta esta esta es la mejor chica deja de darnos memes greta por favor deja de darnos memes el how dare you fue suficiente pero bueno muchas gracias ahora cada vez que hay alguien diga algo que no me interesa bla 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 de greta me encanta cada vez que haya alguien que diga patriarcado opresor le pongo esto bla 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 me encanta ay dios mío dice si hubiera sido un artículo leticia habría dicho grete y blé 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 en fin caros nos salen estos memes la verdad que sí pero tampoco podemos hacer otra cosa porque ni que nos consulta ni que ni que nos consultarán jamás para que van a emplear nuestro dinero eso no eso no pues por lo menos nos quedan los memes yo que sé hasta que no hasta que nos los prohíban pues oye bueno chicos grete y sus cosas ahora vuelvo bueno